Es lo que hemos logrado a través del Club Unión y lo que hemos representado a nuestra ciudad en distintos lugares. Por lo menos está bien visto y bueno, tenemos una convocatoria ahora que el 25 de abril, ahora la semana que viene, viene gente de Boca Juniors a probar jugadores. ¿Qué categorías incluye? Eso va a incluir desde categoría 2007 a 2002. ¿Cuál es el mecanismo que se usa para esto? Bueno, ellos van a venir dos grandes futbolistas de Boca Juniors. Uno es el mono Perotti, que es el que está liderando esto, que me llamó por teléfono. Así que va a venir él con otro compañero más y bueno, va a arrancar a partir de las 10 de la mañana y va a terminar alrededor de las 14, 15 horas. Bien. ¿Ustedes, digamos, eligen o ponen a todos los chicos? ¿Cómo se va dando esto? Nosotros, bueno, del club se va a ver a ver que quienes quieren participar y bueno, de los clubes locales o de los clubes regionales. Me han llamado de muchos lugares, de Chajarí, se ve que han visto mucho en la página de Unión. Así que bueno, nos pone muy contentos de que van a venir chicos de todos lados a probarse aquí en Crespo. ¿Hay que tener algún requisito fundamental? No, venir con la documentación correspondiente. Las categorías 2007 y 2006 van a comenzar a partir de las 10 horas, 2003, 2004, 2005 a partir de las 11 y a las 13 horas, 2003 y 2002. Bueno, qué orgullo, ¿no? Que Unión pueda formar parte de esta elección. Sí, obviamente. Ya había tenido contacto el año pasado con este veedor, digamos, que es un veedor del club Boca Juniors. Él me había llamado por teléfono y bueno, el año pasado no se dio la posibilidad porque él estaba bastante atareado. Y bueno, me llamó hace un mes atrás y bienvenido sea. Así que estamos invitando a todos los chicos. Estimamos que van a venir muchos chicos de la zona y de la región porque me han estado llamando por teléfono simplemente por lo que se ha visto en la página. ¿Recordá la fecha? La fecha es el miércoles 25 de abril, a partir de las 10 de la mañana. Bueno, otro tema que también desde hace rato sabemos que está previsto es organizar un bingo. En su momento, Mariano, el presidente del club, nos dijo que era algo que ustedes estaban pensando con grandes premios. ¿Ya está? Sí, está en lo último ya. Estimamos que puede estar saliendo ya en el mes de mayo. No soy el ideal en hablar de esto, pero bueno, voy a comentar un poquito porque está Mariano y está Luis Miño, quienes están en el tema organizativo de esto dentro de la Comisión Central. Pero bueno, vamos a aprovechar para comentarles si van a haber dos autos cero kilómetros, van a haber cuatro motos, va a haber lancha, va a haber artefactos eléctricos. Y esto, o sea, el objetivo es que sale o sale, pues se va a hacer en la sede en el mes de marzo o abril. ¿Tiene que estar presente la persona con su cartón? Así sería. Exacto. Se le van a dar una vez que terminan de pagar, porque se puede pagar en cuotas, así que se le van a dar los cartones para que participen. No es necesario que esté quien compró el cartón, puede mandar a una persona, a un pariente, a un amigo, a un familiar para poder asistir al sorteo. ¿Me llegaba el dato de que es 2.200 el valor? Ese es el valor, se puede pagar hasta en 10 cuotas de 200 pesos, 220 pesos. Bueno, ¿y el destino de lo recaudado será? Y el destino es todo tema de infraestructura. El club está necesitando un gimnasio, se está quedando un poco en el tiempo con tema de infraestructura, y bueno, va dedicado a eso, y todas las subcomisiones que participen vendiendo van a tener una buena comisión como para que puedan solventarse también. Esa era mi pregunta, ¿si van a tener vendedores o se iban a tener que ocupar las familias de AED? ¿Cómo está pensado? Sí, en este caso van a haber vendedores también, se le va a dar primeramente a la gente del club, digamos a las subcomisiones, pero se le va a dar a vendedores también para poder lograr el objetivo y tratar de vender lo más posible.